Mira nomás Siéndome la de pedo cuando advertida estabas Enamores no creo pero tu ego no te dejo escuchar No te dejo mirar la realidad Mucho me ha de importar El mirarte llorando triste y destrozada La neta me da igual La neta no te quiero para mi tan solo Eres una más Ya no confío en nadie Solo en mi sombra y a veces no más El mirarte llorando no me causa nada Para que te miento yo no tengo alma Y si es que soy el diablo que quieres que haga Lo he hecho ya está hecho Te mentí en la cara Si tengo a otra más bien dicha varia Sé que esto mi niña te destroza el alma Esta es mi última noche Ya por la mañana te aseguro que de mí Ya no sabrás nada Ya no sabrás nada Y una champaña para olvidar en la no a su persona Más bien su cama Ella lo niega pero me extraña Y a sus amigas ya trae bien harta Que odia a los hombres No quiere nada Que quiere este loco que no la ama Y aún me llama por las madrugadas Para que le dé Como yo le daba Como yo le daba Está dañada Llorando en su cama Preguntándose el por qué El mirarte llorando no me causa nada Para que te miento yo no tengo alma Dices soy el diablo Que quieres que haga Lo he hecho ya está hecho Te mentí en la cara Si tengo a otra más bien dicha varia Sé que esto mi niña te destroza el alma Esta es mi última noche Ya por la mañana Te aseguro que de mí Ya no sabrás nada Lo he hecho ya está hecho